Cae la lluvia Sales afuera y te mojas, espinas sin rosas, arena sin mar Vuelve la fe, de pronto te pones de pie Y el corazón te recuerda que ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará Se aprende de los desengaños, te puedes perder Oscuras y ver que aún quedan caminos para recorrer Renacerás, aguanta que ya pasará Las pesadillas terminan, despiertas, respiras y espías al sol Nadie se muere de olvido, se rinde hasta el frío Si llega el calor, vuelve la fe Y un día, sin saber por qué La voz de tu alma te dice que ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará Se aprende de los desengaños, te puedes perder Oscuras y ver que aún quedan caminos para recorrer Renacerás, renacerás Renacerás, aguanta que ya Yo he probado la tristeza, pero ya no pesa que la llené Porque del fondo de la pena, una escalera el cielo levante Ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará Se aprende de los desengaños, te puedes perder Oscuras y ver que aún quedan caminos para recorrer Renacerás, aguanta que ya No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará No hay mal que dure cien años, ya pasará Gracias.